Este ritual realmente es muy efectivo, todos los días me escriben muchísimas personas agradeciéndome. Si tu pareja te está siendo infiel y no deseas dejarlo porque estás enamorada, por el dinero que te da, por los niños o por el motivo que sea, no sufras más. Con este ritual ese hombre volverá a ser solo tuyo. Lo que harás es poner leche en un vaso o en un recipiente con tapa. Luego escribe en un pedazo de papel el nombre de tu pareja y el nombre de la amante. Ahora corta en dos el papel usando tijeras, y mientras lo haces imagina cómo se cortan los lazos afectivos entre tu pareja y la amante. Ahora haz una pequeña abertura en un limón verde y coloca los papeles dentro, asegurándote de que los nombres queden de espalda. Luego toma el vaso con tu mano derecha, y con todo el dolor y el resentimiento que te han causado di. Así como se cortará esta leche, también se cortará la relación de fulano y mengana. Asco se agarrarán y nunca más se desearán. Esa es mi voluntad, hecho está. Finalmente vas a dejar el recipiente en un lugar oscuro donde nadie lo vea ni lo toque durante siete días, y te aseguro que esas dos personas se agarrarán tanto asco que nunca más se volverán a ver.